Rápidamente, porque ya tenemos que partir a otro lugar. Estas casas son un modelo que se está entregando de manera gratuita a familias pobres. Eso tiene que coordinar el ministro. ¿Quién está a cargo de las viviendas? Venga usted. ¿Cómo se llama usted? Venga, sube acá. El señor Juan Aro, de vivienda, construcción y saneamiento, está a cargo de lo que es de construcción de este tipo de casas. Este es un modelo y todos debemos trabajar este modelo porque levanta 10 grados aproximadamente de la temperatura de la noche. Y es importante para luchar contra las enfermedades que vienen pulmonares. Es importante para tener calidad de vida. Lo otro es, hemos construido tambos. Y por acá tenemos un tambo. ¿Qué tambo es el que tenemos, Juan? Sergen. Sergen. Ok. Estamos construyendo tambos en las zonas rurales donde podemos llevar servicios del Estado. Servicios para resolver el problema de salud, el problema de programas sociales, resolver problemas de internet, etc. Todo lo que el Estado puede dar se lo damos en los tambos. Lo otro es el programa de reservas alpaqueras. Estamos construyendo reservas alpaqueras para ayudar a mejorar la calidad del ganado y que no se nos muera en las épocas de friaje. Pero a los pedidos del alcalde y de nuestro gobernador regional, Juan Luque, quiero decir que esa carretera no corresponde al gobierno central. Yo he visto acá que todos vienen a pedir al presidente de la república. Yo les agradezco tomar nota. Pero todo lo que me están pidiendo tiene que pedirse a su alcalde, a su gobernador regional. Yo estoy viendo lo que son las obras que le corresponde al gobierno central y parte del gobierno regional. Por eso es que en el último consejo de ministros descentralizados, mamita, le estuvimos poniendo 4.580 millones de soles. Pero ¿sabes cuánto han gastado de esa plata? Ni mil millones. Entonces plata hay. Plata hay. El problema es que no basta pedir para que yo te suelte la plata. Tienes que haber hecho tu expediente técnico. El número de SNIP que dice el alcalde es como el sello de mesa de parte. Te has recibido tu expediente. Eso no es nada. Son millones de proyectos que llegan a mesa de parte de los ministerios. Pero creen, y ustedes no sean tan tontos de creer, de que porque tiene el número de SNIP ya ese proyecto va. No, señores, no es así. No sé quién les ha mentido eso. Acá tiene que haber trabajo conjunto del gobierno regional y del gobierno central. Entonces, yo suelto plata, pero que diga el alcalde del municipio cuánta plata tiene el Banco de la Nación y el gobierno regional, cuánta plata tiene el Banco de la Nación sin gastar. ¿Por qué? Porque también yo no puedo estar soltando plata porque me piden qué va a hacer acá esto, qué va a hacer lo otro. En todos sitios se pide plata y estamos tratando de dar la plata. Lo que sí, lo que sí, lo que sí tienen que saber también es que hay una reducción del canon. Pero eso no es porque el gobierno reduzca, sino que hoy día el cobre vale menos. Hoy día el oro vale menos. Hoy día la plata vale menos. Hoy día los productos naturales están valiendo menos por el tema de los minerales. Y como antes no se han preocupado en educarlos, en dar educación de calidad, lo que estamos haciendo es vivir de la exportación de minerales. Porque si hubiéramos tenido educación de calidad hace 20 años o 30 años, acá podríamos poner microempresas. Miren, tiene que venir ahora el Ministerio de Vivienda a decirles cómo se construye una casa para que suba 10 grados. Y es sencillo, hay que poner tecnopor, hay que poner madera y hay que poner cemento. Y hay que hacer adobes, que ustedes lo saben hacer, y se le hace un revestimiento de madera a tecnopor y se le pinta. Y a la calamina se le pone madera también abajo. ¿Tan difícil eso es descubrir la pólvora? ¿Por Dios, tan difícil es eso? No, señores, no es difícil. Lo que pasa es que alguien tiene que iniciar esto. Y eso debe iniciarlo acá. Su alcalde debe iniciar ese trabajo. Su gobierno regional debe iniciar ese trabajo. O es primera vez que tienen friaje. O el alcalde recién se da cuenta que hace frío acá. ¿Y por qué entonces no se preocupan de hacer algo contra el friaje? ¿Por qué tiene que venir el mismo presidente a ver ese tema? Necesitamos trabajar juntos, manita, compatriota. Por eso soy nacionalista. Porque yo no vendo sobre culebra. Yo les digo la verdad. Así duela, les digo la verdad. A mí me preocupa que tengamos que venir hasta aquí para decirles a ustedes cómo se hace una casa abrigada. Cuando ustedes por experiencia saben. No saben cuidar su ganado, no saben cuidar sus hijos. Claro que lo saben. Claro que lo saben ustedes. Son expertos en eso. Pero ahora hay que explicarlo y ponerlo en la práctica. Este tipo de casitas se pueden construir. No es caro. Se puede construir, le va a calidad de vida. Tranquilidad en la noche para enfrentar el frío. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Por eso yo quiero y les pido a todos que nos demos la mano y el gobierno regional y el alcalde ejecuten su plata. No se ejecuta y piden más plata. Claro, delante de la población pido más plata. Bueno, pues claro, el alcalde está. Pero les estoy dando plata para carreteras les da plata. Y todo eso, está en fondo mi riesgo también acá. Y todo eso ya se les ha dado en el Consejo de Ministros descentralizados. Está el compromiso de la plata. Pero yo no puedo soltar un solo sol si no hay un expediente técnico con viabilidad. SNIP, todo tiene SNIP. Hasta ustedes tienen SNIP. Todo el mundo tiene SNIP. Eso no hace la diferencia de un proyecto sobre otro. Es la posibilidad de que ese proyecto tenga un expediente técnico para saber cuánto cuesta. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta la carretera? 22 millones. Bueno, entonces fíjense ustedes quién tiene que poner esos 32 millones. El gobierno central. No señor, es el gobierno regional. Eso le corresponde, papá, al gobierno regional. Yo te pongo las otras vías grandes, esas las pongo yo. Gobierno central. Entonces hay que ordenar las cosas. Cuando ya no tenga plata, cuando ya no tenga plata el alcalde, cuando ya no tenga plata el gobierno regional, ahí sí me tocan la puerta y ya yo veo cómo hago para inyectarles plata. Así tenemos que trabajar, no al revés. No al revés. ¿Ya? ¿Entendieron? Ya, así tenemos que trabajar. Y además, ahorita nos vamos a un tambo a ver la entrega, cómo se está procediendo a ayudar a las comunidades en el tema del friaje. Así que no tengo mucho tiempo y desde acá también les mando un fuerte abrazo de Nadine. Nadine iba a venir temprano, pero por trabajo ha tenido que quedarse. Aquí, aquí los, los, este gobierno trabaja permanentemente. Así que no lo vamos a desamparar. Esta es una muestra de que estamos pensando en ustedes y vamos a ver con su gobierno regional cómo va a tener sus carreteras, para ver esta carretera que están pidiendo, dónde está, quién tiene la plata, si se ha presupuestado o no, para que sepamos hablar todos con conocimiento de causa de lo que se trata. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el palu carajo! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Que viva!